de la red, con la tertulia, etcétera, porque de lo que les envié por grupo es un trabajo como mucho más viejito. La ausencia es una temática que nos mueve mucho a la hora de escribir. Es una de las situaciones en las cuales uno más se siente movido a expresarse de alguna manera. Tuve una amiga, una amiga de trabajo que falleció trágicamente hace muchos años y llegó a mi vida en un momento de crisis y fue la persona que me ayudó a empoderarme y yo sé que a todos les ha pasado, igual que han tenido alguna amistad que les ha dado ese empujón que les permitió salir adelante. Entonces esto se llama No lloro por eso compañera, porque en trance de divorcio aquella pareja amiga de matrimonios y aniversarios prefirió la amistad de tu pareja que la lealtad brindada. Que mi amigo el de siempre apoyara tal asunto quedando la nave a la deriva en el mar de los salgazos. Que te dejaran de invitar a sus encuentros. Que tus hijos ya no fueron amigos de sus hijos. Que la casa se perdió, que la bruma se hizo ancla en los parajes del tiempo. No lloro por eso compañera. Que los que gatearon juntos en la misma estera hoy no se conozcan. No me duele aquel diciembre, cuando el sol de la mañana, las velitas y volcanes del festejo amanecieron intactos. No me duele el cuello estirado para ver más allá de mis narices. No me duele aquella no invitación a eventos vetada por expertos. No me duele la mueca escéptica en la boca del otro cuando fui otra. Ni el día que pedí ayuda a mi madre para acabar el viacruz y de lamentos y ella rotunda dijo, no, solución no es comisaría. Ni la apatía del funcionario de turno. Si algo duele, es tu ausencia. Úrsula y así comenzó a tejer y destejer, retando ácaros y estornudos desde la magia de la vocación que trae el perfume. Caminando entre cáscaras de huevo, equilibrio ante el cincel del tiempo. De vuelta y taca, todo había cambiado. Desde las aceras hasta los gosnes y su ruido. Las argollas de anuncio en las puertas. Los murmullos se volvieron lamentos. Las escaleras ahora son carrera de obstáculos. Las ventanas hicieron oxígeno y no imagen de la celda en que vivías. Ahora la celda era tu cuerpo, negado a soportar travesías continuas. Sólo el hálito de memoria emotiva activaba escenas con aromas de antaño. Colores de ayer y sonidos frágiles en la nieja de una cinta grabada. Y por último, para no aburrirlos, vamos a leer una que tengo acá. Sí, este fue el primero que le hice a esa amiga excepcional, de la cual guardo tantos recuerdos. Después de su muerte, obviamente, son estos poemas. Fíjate, Vivian. La razón de tus desvelos tiene hoy por quién desvelarse. Las niñas preñadas de fetos prematuros caminaron bajo el sol y hoy muestran cicatrices y sonrisas. Ya no necesito que me protejas ni que me ampares con el halo de tu fuerza ni con tu sombra de mujer empoderada. Fíjate, tu ausencia frustró proyectos, hay atrofias y nudos en los tallos, cierto raquitismo en los acentos y miradas, pero el río siguió su marcha y el mundo no se acabó como creíamos. Gracias.